Michelle, entramos en los temas valóricos. En su campaña anterior, usted planteó igualdad de derechos para los homosexuales, pero no habló de matrimonio gay. Ocho años después ha pasado el tiempo. ¿Matrimonio homosexual? ¿Sí o no? A ver, hace ocho años atrás yo hablé de uniones de hechos, y preparamos proyectos de ley en ese sentido. El mundo ha avanzado, yo creo que Chile ha avanzado también, y la familia también ha cambiado en nuestro país. Fíjese que en el último censo, prácticamente el 40% de la familia están a cargo, son 38 puntos algo, a cargo de una mujer sola. Y también ese censo muestra a casi 35.000 personas que reconocen públicamente vivir con una persona del mismo sexo. A mí me parece que el que Chile de hoy esté hablando y debatiendo estos temas es un tremendo avance. ¿Cuál es su convicción? Es un país que muestra la realidad. Yo creo que hay que avanzar, discutir, debatir sobre esto, y creo que no hay un solo tipo de familia. Aquí no hay estereotipos. Aquí lo que importa son los distintos tipos de familias, donde hay afecto, donde hay redes de apoyo, y que todas esas familias deben ser consideradas. ¿Usted no considera entonces el matrimonio homosexual cuando dice hay que avanzar? Pero directamente le pregunto, ¿el matrimonio homosexual sí o no? ¿O no lo puede de alguna manera conceder el tema, digamos, de la coalición? No, ya le dije cuando lo estoy diciendo. Sí, pero matrimonio derechamente, la institución del matrimonio. El matrimonio igualitario yo creo que tenemos que ir así. O sea, sí. Sí, ya lo dije. No, no se lo pregunto para que quede súper claro.